Música El Toto Es un Loco Miqui Por eso hicemos la vaina de pinga Miqui y la sexy Son heavy Vamos, vamos Corre, corre sexy Son heavy El Toto Ahora si la pinto El Toto El Huevo Pero dice que fuiste tu que la rompiste No, porque Y eso fue todo lo que pasó Y me agolpeó y me dio muchísimos golpes Y me llamó la policía Si, y no me mantiene Ni me da comida ni nada, yo duro hasta dos semanas En la calle No, porque la casa es de los dos Tu me entiendes Y tenemos 10 niños, tenemos hijos en los Estados Unidos Y el a mi no me mantiene Mi nombre es Mireia Pérez Morán Si él me sigue maltratando Lo voy a asesinar Lo voy a matar Si me sigue maltratando Lo voy a matar, le voy a mochar la cabeza a él De verdad que sí, porque ya yo no aguanto esto ¿Él te maltrata? Me maltrata, me manda a prostituirme No me da comida y me da muchísimos golpes Y entonces ¿Qué es lo que tú haces a las autoridades? La autoridad es que si él me sigue maltratando Le voy a traer la cabeza en una funda Y eso es todo Mira que están Son los 15 años El velo ahí El velo ahí El velo ahí ¿Qué fue? Cuidado, cuidado El huevo 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 El huevo